Tía, ¿se dio cuenta que Mario Bros se convirtió en un animal? Sí, el bebé, sobrino. Mario Bros se convirtió en un animal salvaje. Volvemos a ver, tía, vamos. ¿Qué? ¿Se dio cuenta que Mario Bros está comiendo a su hermano Luigi? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Mira que se lo comió! Tía, ¿se dio cuenta que ahí está Jorge el Curioso? Sí, mía. Este chico lo acabó de atrapar. Jorge el Curioso. Uy, sí, tía. Vamos a ayudarlo. Mira, amiga, ¿qué acabas de atrapar? Amiga, acabé de atrapar a Jorge el Curioso. Ayúdame que se escape. La laguna de los deseos. Esa es la laguna de los deseos. Y como ven, era la laguna donde las personas pedían deseos y se los cumplía. Y aquí tengo las piedras para cumplir todos mis deseos. Si tuvieran la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? La niña zombie. Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy, sí, amiga, y hay otro. Ay, no, no, no. Así que las chicas tenían mucho miedo. Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando. ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? Uy, hermana, ¿te diste cuenta que Mario Bros se convirtió en Winnie Pooh? Uy, hermana, estoy de seguro que van a tener mucha miel. Vamos, pedile un poquito, vamos, pedile un poquito. Mario Bros, regálanos miel. Mario Bros, regálanos miel. Mi madre, ¿qué acabo de salir? Mira. Ayúdalo, ayúdalo. ¿Y si familia, el duende lo había atrapado a este chico por comerse toda su comida? Comenta si tú crees que este pobre chico se pudo escapar del duende. Ayúdalo. ¿Qué, Flash, qué te pasó? Paul, me tiré a atrapar y no me quiere soltar. No, no, no. Paul, suéltalo, Flash, por favor. No, no, no. ¿Tú crees que mi hermana se lo va a hacer cuñada de Spiderman? Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. ¿Y si familia, mi hermanito se quedó ahí atorado en ese cangrejo y no podía salir de ahí? Sí, no, no. Live para parte 2. Encontramos un dinosaurio en la piscina. Tía, ¿se dio cuenta de lo que está saliendo de esa piscina? Sí, sobrina, un dinosaurio y la fui a atrapar. Uy, sí, tía, es verdad, vamos a ver. No, no lo voy a atrapar. No, tía, por favor, no lo voy a atrapar. No, no, yo lo voy a atrapar. ¿Tú crees que mi tía lo alcanzó? Acabamos de encontrar un caracol. Mamá, ¿se dio cuenta de ese caracol que se está escondiendo en esa tierra? Sí, mi hijita, ya lo vi. Pero no lo vayas a coger que eso te puede picar. Ay, no, papá, sí tengo mucho miedo, pero yo quería atraparlo. ¡Vamos! Papá, mire que ahí está el caracol. Mijita, no te vayas a acercar. No, papá, yo sí voy. ¿Tú le tienes miedo a los caracoles? La bruja que secó todos los árboles del parque. Mónica, ¿sí te diste cuenta que ese árbol se está secando? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta que la bruja chizó el árbol? Uy, es verdad, Mónica, vamos a decirle a la bruja que ya no lo haga. ¡Bruja, ya está secando los árboles de este parque! ¡Bruja, ya no seque el árbol de este parque! ¡Mira, Mónica, que lo secó todo! ¿Tú crees que la bruja no nos hizo caso? Encontramos la casa de la bruja. Mónica, ¿sí te diste cuenta de esa casa abandonada? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta que esa es la casa de la bruja? ¡Uy, no, Mónica, vamos a entrar para ver qué pasa! ¡Bruja, sale de tu casa abandonada! ¡Bruja, sale de tu casa abandonada! ¡Mira, Mónica, que no salió! ¿Tú crees que la bruja nos va a encerrar en su cuarto?